En el IGAC estamos comprometidos con prestar mejores servicios a los colombianos a través de la tecnología y por eso somos una de las primeras entidades del país en integrar nuestro trámite más solicitado, el Certificado Catastral Nacional, a la carpeta ciudadana digital. Este servicio dispuesto por el Ministerio TIC es sinónimo de centralización de los documentos, reducción de tiempo en trámites ante diferentes entidades, seguridad y lo más importante, una relación más cercana entre los ciudadanos y el Estado. Por eso, después de un gran trabajo de articulación e integración de la información, hoy cualquier persona que haya adquirido Certificados Catastrales ante el Instituto podrá consultar y descargar una copia a través de gov.co, evitando la pérdida de documentos y teniendo un histórico de las solicitudes. De esta manera, estamos aportando a la transformación digital del Estado y seguimos trabajando de la mano del Ministerio TIC para facilitar y agilizar nuestros servicios, tanto para los ciudadanos como para otras entidades.